Y correré a buscar a Dios Me lanzaré en sus brazos de amor Porque siempre me amaba y me amaba Yo volveré a confiar en Él Y volveré a confiar en Él Me lanzaré en sus brazos de amor Porque siempre me amaba y me amaba Yo volveré a confiar en Él Yo la escribí en un momento Qué cantidad dura en mi corazón Pero nunca es una idea Cuando tú crees en la Señor El Señor es la que te ha hecho El Señor está cerca Amén Acompáñenme con sus palmas Pónganse de pie Y lo va a cantar conmigo Y si usted tiene identificación con esa alabanza Abríguenla en su corazón Amén Vamos a sus palmas Me arrepacido lejos de la vida de Dios No me importa en que la palabra de vida Que la tira en mi Oh, 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 oh Y mi sonrisa y no la verdad Por que te amo usar de Dios Que la tira en mi ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios No me importa en que la palabra de Dios No me importa en que la palabra de Dios No me importa en que la palabra de Dios No me importa en que la palabra de Dios No me importa en que la palabra de Dios Gloria a Dios